Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino Con una sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa compraré Con una sonrisa puedo comprar La mirada triste del que se marcha Y el futuro incierto de aquel que se quedó Solo con la noche y con la mañana Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la libertad del que vive preso por el dolor Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, 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 compraré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa compraré Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa compraré Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa compraré Y compraré, compraré